Hay perros que no labran, pero te laden los huesos Hay gatos que moullan hasta exprimir su diente Hay gente que no labra, pero te exprime el alma Hay gente que te odia, pero te lame las manos Así Hay gente que no arriesga, le tiene miedo a la muerte Hay gatos que no mueren, le dan la vuelta al cielo Así De noche todos los gatos son pardos Pardo me duermo, pardo te sueño Y entiende hasta el clavo colmillos Perro que labra Perro que labra De noche todos los gatos son pardos